Hola, muy buenas. Hace un tiempo realicé un tutorial sobre el manejo y funcionamiento específico de Marvelous Designer, en donde veíamos el uso de cada parámetro, los tipos de tela, ponerle material a ese modelo y por último las herramientas que Marvelous nos ofrece para exportarlo a nuestra aplicación 3D preferida. Si ya tienes experiencia en Marvelous o si aún eres principiante y es tu primera vez con este programa de simulación de tela, esta es una buena ocasión en la que te mostraré algunos trucos y consejos para su uso y ser más eficiente en esta aplicación y a la vez resolver algunas dudas que me dejaron en los comentarios en los vídeos anteriores. Soy Anmarco y empezamos. A simple vista es complicado darse cuenta cuál es el lado del patrón que irá por fuera y cuál es el que irá por dentro. Una ayuda visualmente importante es escoger en este lado esta opción, superficie con textura gruesa, así podremos ver los lados correctos de los patrones. Para que el manejo en el escenario sea igual a tu programa habitual de 3D, tienes que ir a ajustes de usuario, controles, escoges 3D Max, Maya o estilo cat. Por defecto el gizmo llega con la opción coordenadas de pantalla, yo lo he cambiado a coordenada mundial, ya que así es como trabajo en el Max y me es más fácil mover los patrones. Me di cuenta que esta opción GPU la tenía deshabilitada y era porque no tenía los drivers de mi tarjeta de vídeo actualizados. Además, esta opción se habilita solo con algunas tarjetas de vídeo. Una de las mejores maneras para simular tela es que el patrón esté conformado por geometría tri. Pero cuando la simulación ya está terminada y tenemos el modelo conforme a nuestro gusto, cabe la posibilidad de que quieras llevarte el modelo con geometría quads, ya sea porque quieres retocarlo en tu aplicación 3D o porque luego venderás el modelo en alguna tienda online. Teniendo seleccionado el patrón con esta opción lo conviertes en quads. Algo particular que hago es aumentar un poco la resolución del patrón y darle unos pocos segundos de simulación para que el patrón se adapte a la nueva geometría. Luego lo exporto. He visto que algunos suelen modelar en Marvelous con gravedad cero para que el modelo no caiga al suelo y se mantenga en el aire. Para hacer esto simplemente entra en las propiedades de escena y cambia aquí valor a cero. Luego no olvides volverlo a su valor normal, menos 9800. Los siguientes consejos vienen del vídeo en donde expliqué cómo crear desde cero y paso a paso un juego de cama. Es decir, el cubre colchón con su elástico, el edredón, y diversas almohadas. Entiendo que como es un tutorial bastante complejo y con diversos pasos a seguir quedaron muchas incógnitas. Es por eso que en lo que sigue del vídeo trataré de resolver algunas dudas que me dejaron en los comentarios. En este caso de la almohada prefiero que haga la costura y detener la simulación para luego acomodarlo en su lugar, así como hice con el edredón para ponerlo encima de la cama. Cuando importé el somier y simulé el edredón tuve este problema, que el somier traspasa la tela. Hay tres posibles soluciones. Procura poner el patrón cerca al objeto que tienes el problema, porque si lo pones muy arriba traspasa la tela. En este caso, como el modelo no se va a ver, puedes añadir en el max esta parte un poco más grande para que impida traspasar al patrón. Otra solución es aumentar este valor para que haya más espacio entre el modelo y el patrón. Cuando son grandes superficies o muchos patrones, lo que hago para no ralentizar la máquina es primero simular con poca resolución. En el caso del edredón empecé con 30 y al final para exportar hice la simulación con 10. Al principio es complicado calcular de qué tamaño debe ser el patrón. En el caso del cubre colchón, primero calculé a ojo y después de la simulación aumente las dimensiones de cada lado. Al crear un cojín o cualquier modelo que tenga presión, lo más recomendable siempre será que ambas caras tengan la misma presión. Cuando terminé con el edredón, le aumente la resolución solo a los patrones exteriores, ya que solo estos son los que se van a ver. Por ejemplo, en el caso del edredón, tener en cuenta que cuando vas a exportar los patrones, solo debes exportar los patrones que serán visibles y no los interiores. Puedes añadir distintos tipos de tela y asignarlos a cada patrón. Algo importante es la cantidad de posibilidades que ofrece Marvelous en el comportamiento de los patrones. Lo que recomiendo es que pruebes todas estas opciones y tú mismo te quedes con la que mejor se adapta a tu modelo. Como dato adicional, el preset que usé para las almohadas, edredón y cubre colchón es este tipo de nylon. Esto es todo por ahora, espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.